Prepárate para Entrenadores 2017, edición Maestros de Niños, el evento para equipar e inspirar a todos los voluntarios de Zona de Campeones y Ministerios de Niños de Guatemala. Ahora con 5 plenarias y 15 talleres, no te lo puedes perder. Sábado 12 de agosto de 7 a 16 horas, entrada gratuita. Inscríbete hoy en www.convencionentrenadores.org. Para más información, llama al 2243-2243.